La Policía Nacional informó sobre el secuestro ocurrido el pasado jueves en Puerto Laya, Cimitarra, departamento de Santander. En hechos presentados el día de ayer, donde una familia ingresó al corregimiento de Puerto Laya en búsqueda de un cajero electrónico para retirar dinero, son abordados por dos hombres y una mujer, quienes los trasladan en una embarcación al municipio de Puerto Berrío, departamento de Antioquia. Es ahí donde les precisa que queda retenida una integrante de esa familia. Una familia buscando un cajero fue abordada y trasladada a Puerto Berrío por dos hombres y una mujer. Asimismo, me complace en informar a la opinión pública que la persona retenida ya se encuentra en libertad en el municipio de Puerto Boyacá. No obstante, los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Una pariente de una integrante de la policía fue secuestrada, pero ya ha sido liberada en Puerto Boyacá, se ha dicho. Una vez se tuvo conocimiento del hecho, el Departamento de Policía Santander desplegó todas sus capacidades institucionales en investigación criminal e inteligencia policial para atender y esclarecer este hecho. Es de aclarar que dentro de las personas que se trasladaban en el vehículo también se encontraba una funcionaria adscrita a la Policía Nacional, quien se encuentra libre y en buenas condiciones. El Departamento de Policía Santander ha informado que está trabajando en la investigación junto con la Fiscalía General de la Nación.